Ahí te lo ando La mano arriba cabro 3, 2, 1, tiempo A poco como el tiempo se me queda frágil under Entonces de verdad tu ya caes a mi suplex Intentas tu ganar, este es el salado Pongo un poco de mi vino y lo convierto en salado agridulce Vean como vino en caja, que pasa, improviso sobrepasa Este loco viene de plaza en plaza y atarraza Mira compadre, vengo y hago lo que me plazca ¿Qué pasa compadre? Este loco aquí ya te contrasta Bien, bien, no puedes encajar, te veo hipertenso Tú eres el salado y te quedas hipertenso No sabes nada, yo estoy buscando otra dimensión Después de esta batalla se quedan mensos Yo prefiero estar rapeando, ve a su maricón Hacerlo hipertenso, viene del corazón En cambio con la métrica la confundiste con pasión Y por eso es que ya no figura nada dentro de Concepción Viene tu ya que a calcular, tu mantra te agarra Cuarta, trántula, quieres tú ganar Pero rimas tú no calcula Este es el salado, yo lo llevo y le desquema Se los trántula Trántula, ¿qué pasa compadre en el parándula? Estos rás sin carátula ¿Qué pasa loco? Improvisando al día de otra dimensión Yo cierro los ojos, voy a mi mundo y tengo otra visión De figurar y figurar y figurar ellos lo elementan Figurar y figurar y figurar ellos lo elementan RK, el ego te está matando y no te das cuenta Pero te gusta figurar y entonces te importa una mierda Figurar, figurar, te falta cultura Dices figurar y después dices el rey de la estructura Hermano, entonces para qué estás hablando Yo no figuro, pero tu figura se estará escapando El rey de la estructura, el geón de la basura Es la ley que te sultura, este weón ya no satura los sentidos Oye hermano, estás maído porque te meto esta dosis llena de cultura Pero mira la verdad que este sube Este loco no había estructura si no hubieran inventado YouTube ¿Qué pasa? Esto sube Compadre, el rap se aprende en plaza Asume, vengo compañero al toque de nube YouTube no me dio la estructura Me hizo rapear en la calle y ponerme en la llaga la vida No cazas las rimas, vos querés mula De hecho no bailas la consentida, tú rimas mula En YouTube no dio estructura y el rap no te dio conciencia Y parece que la calle tampoco entregó vivencia Hermano, estoy matando golpes, contundencia Y no estoy ni empezando, tómalo como advertencia Vengo como una avalancha pa' que ya salte sangre Hoy día no me ganas, te entierro todo el sabre De estructura el mantra sí que sabe Y no por YouTube, es porque estaba en la cancha Y a ustedes les dio calambre Pero usted va en cancha y dice una chorita ¿Qué pasa, mi hijita? Vengo improvisando, el perroco te complica Mira, compadre, estas son rimas Más allá con las bastas sin cariño Con que tu madre en la cancha Yo soy el mal alquil Alumbrar la calle, eso es solamente evidencia Alumbrar la calle, evidencia Yo no lo alumbro, esa es mi esencia No cansan nada con mi propia ciencia Estos hoy día sufren hasta dislexia Se trata de alumbrar la calle y contar la vivencia Se trata de reflejar la calle y todas las vivencias Y hay cabros que no comen, esa es la esencia Y después me habla que hace hip hop de conciencia Hip hop de conciencia es cosa de usar la lógica Y con la experiencia llegar lejos de la órbita Oye maricón, ¿tú qué me cuentas? Si en el fútbol tu defensa está más baja Que defensa inmunológica No hay más baja que la defensa del colo Vengo y prometo Tiempo Tiempo Ahora hermano, la decisión del jurado A la cuesta de 3, 2, 1 Réplica ¡Tenemos réplica! La réplica La réplica La réplica va a ser 1 vs 1 hermano ¿Quién va? ¿Ustedes dicen quién va? ¿Quién va? ¿Y quién es ese? Cuatro cuartos, dos minutos, con concepto Cabros, ¿quién puede tener flash pa'lacá, pa'lacá? ¡Se nos va! ¡Se nos va! Yo me voy, tío Va RK vs Diso hermano Cuatro cuartos, dos minutos, con concepto Y el concepto es... Repudio ¿A qué hora? Ya hermano Ya hermano Está listo Yo, yo, yo Está listo ¡Mana arriba cabrón! ¡Mana arriba cabrón! ¡Mana arriba cabrón! ¡Yip! 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 Yo, yo, yo ¡Tres, dos, uno, tiempo! Yo repudio a los forzantes que se creen los masters Pero al fin y al cabo se dedican a cuenciarse Yo repudio a aquellos que se creen de freestyler Con tantas métricas olvidan lo importante El repudio y el odio es un fracaso De hecho ven Odio al amor y solo paso Ya pasé por esos trazos Mejor tráigame un vaso Hermano ¿De qué me hablas? Eres un doble carapana Por eso es que yo repudio a estos payasos Del odio al amor Que mejor le traigan un vaso Pa' mí es el primer paso pa'l fracaso Nunca he caminado pues con estos pasos Oye cállame que no tienes el nivel Yo repudio a los raperos que no improvisan muy bien ¿Cómo? Repudio a aquellos que no ocupan la siel Eso se llama progreso porque quiero un vaso con tinta pa' mis papeles Puede ser que siempre tinta pa' los colores De hecho pueden ser que no, no son los gladiadores ¿Repudio? Ellos me hacen los honores Porque merecen la muerte pero yo les tiro flores Tú me tiempas, esto se explica Pero yo repudio a todos estos manigas Por más que me vengas con tus rimas escritas Tu frital es una flor, tarde o temprano se marchita Esa es la diferencia, vos potras Que si se marchita, entonces salto que sean de otra Esa no era una idiota, me están listos Están las nubes y tanquis solo flotan Estás bien, idiota, siembras otra Pero la corto de tu jardín, como lo hice con tu mota Fuera, eres idiota, siga participando Que hoy día yo levantaré la copa Ahora puta perra te voy a pegar donde te duele Roláis la mota, por eso dicen que recas en la L ¡Woooh! Si a que ti se viene a matar a tus putos penele Tienes razón penele, recatas en la L La L del level que él tengo yo y que tú no tienes Así es que, hermano, fuera tú te vienes Cada uno de los ritmos lo escribiste en tus papeles Veas en la L pero no está fluyendo Mientras di solayle del caballo se está corriendo Levanta la gente, le he hecho en la pista, está fluyendo Te tengo el repudio, de hecho te hago el tormento ¡Aplausos, hermano! ¡Adiós! 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 ¡Están carriando! ¡Yo lo estoy geleando nomás, güey! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Volvió! ¡Ya, cabrón! 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 ¡Todo hermano! ¡Cuatro cuartos! ¡No, es sin concepto! ¡Sin concepto libre! ¡Cin concepto libre! ¿Estás listo? ¿Estamos ready? ¡Bueno man! ¡Bueno man! ¡Bueno man! ¡Van arriba hermano! ¡¡Kopopopop! ¡Chu! ¡Yo, Maricón! Esta es la crisis masiva Después de esto vas a valorar tu vida Porque no eres tan salado como la concentración que tengo yo De potasio pa' tu inyección suicida Potasio, pero vos prestai el poto Y también pa' la foto, vengo improvisando Te dejo loco, ¿qué pasa? Te derroto Y después vamo' a vacilar con los panel no game Improvisando, siempre lo hacemos más que bien No es más que bien, ¿qué me estás hablando? Eso no es nivel, eso irse por las ramas Tú no entiendes lo que es bien Estamos todos juntos reuniendo este nivel Y me estoy activando con el poder del Kaioken Mira hermano, yo sí me fui por la rama Y después te pedí una patada en los hijos Que me lancé con la liana Así que tranquilo compadre, este loco mana Nace de pana, rapeando así compadre Y sin sacarte a la hermana No maricón, para mí eres la ramera Si te toca el mantra, entonces ¿qué te espera? Para nada, quedas con la pera Porque no viene la liana, este no liana Si tiene manos de tijera No, 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 no Tiene manos de tijera y no puedo enrolar Esto es un pipazo, me voy a dar Te vengo a matar Porque aunque se me fue en contra La voy a arreglar De verdad, te enfrentaste contra un ente Hay muchos raperos, pero este es el diferente Entonces, tú tienes las manos de tijera y pipa O sea, raspa la pipa, pero literalmente Si raspo la pipa, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa? Compare, vengo a improvisar Tengo la tijera y te corto la yugular Después compare, voy por el colon Que pasa improvisación, que viene, sale de lloro No, maricón, tú te escapas de la lógica Ya vengo con mi clan, la cosa se complica ¿Qué quieres? Hacerlo de verdad Tú me cortas la vena Y yo el callo de la hórtica Pero onda y con callos en las manos, hermano Además, en un momento salí sano Así que tranquilo, compadre No nos comparemos Improvisemos Porque en esa guay yo sí te gano No, maricón Eres solo tú la perra Eres como la iglesia Solo traes guerra Es verdad que yo tengo callos en las manos Porque antes de agarrar el trofeo Tuve que aprender a tocar tierra Tengo tocar tierra, soy inteligencia Soy la guerra Porque me gusta la ultraviolencia ¿Y qué pasa? Que pare la sentencia Así nomás no hay competencia Solamente el hermano espera la sentencia ¡Tiempo! Ruido, ruido, ruido ¿Pero qué ha bajado? Se nos viene la decisión del jurado A la cuenta de 3, 2, 1 Réplica ¡No, réplica de nuevo! ¡No, cobrador, mande nuevo! ¡No, cobrador, hermano! ¡Dos minutos! ¡Másate! Se van nueve minutos, tío Se me acaba la memoria ¡Y cabrón! ¡No, mira, güey! ¡Cabrón! Esta es la última réplica Va a ser 4x4 Con concepto El concepto va a ser ironía, hermano ¿Quién parte? ¡Ahí está! Parte el dicho, hermano ¡Parte dice! ¡No hay réplica! ¡Dicenlo! ¡La mano arriba! ¡Puepo! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! Las derrotas hoy día la perdían De esto se escapan como agua en las manos Y si la tenían No me hablen de ironía Porque parece que eso es ironía Y ahora te oye conmigo rías ¿Sabes qué hice ironía? Te lo voy a explicar, men Ironía es lo que anda presumiendo usted Que con métrica tiene gran nivel Es una ironía de la vida Como que un pegado significa placer Ironía es que el salado no esté tenso Ironía es que haya espacio Este hueón no es tan grande universo Ironía es que tú hagas falsas competencias Y por paz alumbra de que eres rapero con esfuerzo ¡Oh, oh, oh! Yo te dejo con espasmo Es la estructuración de pana Eso fue sacamos Así que tranquilo, compadre Es un viejo No es ironía Es melodía Al toque Yo no falto Que puede ser que ni siquiera entienden de poesía El racer no es la guinda del pastel Es ironía Porque siempre se quiere ganar a los de real Pero no pueden Porque de hecho su chance está perdida Oye, hermano, vamos haciendo rima exacta La poesía no se entiende De hecho está hecha para recapacitarla Hermano, recapacita con tu parla Necesitas ironía, porquería Pa' ganar esta charla Oh, maricón, de verdad te fumo como paso Tú hoy día no me sigues todos los pasos La ironía en la batalla hoy en día Es que estoy rojo y te mate Pero a puro derechazo La ironía es que este loco se crean bueno Y que después se encuentre con estos dos raperos Así que tranquilo, compadre Yo soy sincero, soy certero Compadre, rapeo bien aunque sea telonero Pero tus ritmos me dan vómitos Yo hablo de ironía en un ambiente psicopedagógico No entienden nada porque el visto viene con su voz Traía una ironía fuerte Y se quedaron sin voz Psicopedagógico me dijo